Dani, hace unos minutos que ha acabado ya la prueba de fondo de este primer europeo profesional en el cual te ha llevado la medalla de bronce, un excelente resultado, pero por muy poquito no has conseguido esa plata, ¿no? Sí, así es, al final, señora Plata, yo creo que es muy poco, de hecho yo creo que me gustaría ver esta foto Films porque yo creo que he estado muy cerca de ella, si acaso me ha pasado en el último momento, pero muy, por lo tubular, pero bueno, contento, nuestro equipo ha trabajado muy bien, hemos estado ahí en todos los cortes como había que estar para intentar trabajar lo menos posible y bueno, acá al final estábamos ahí Luis y yo con buenas piernas y mira, al final he podido ahí hacer ese tercer puesto, pero bueno. Un resultado, un desenlace que más o menos lo teníais hablado entre Luis y tú, que si había alguna escapada él sería por delante, pero si no, ibas a ser tú el sprinter del equipo. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa llegada, porque ha habido un momentito también que te han cerrado, bueno, Sagan ha ido a otra marcha y al final, como decíamos, un tercero que podría haber sido bien un segundo. Sí, así es, me hubiera gustado intentar arrancar antes, pero bueno, entre unas, entre un corredor especialmente y tal, me ha quedado encerrado y bueno, al final ha sido más complicado porque ha sido arrancar casi de parado más o menos y lo suyo es arrancar ahí, imprevisto, pero un poquito lanzado. De hecho, ese tercer puesto yo creo que tiene a fuerza si va bien, pero bueno, hubiera gustado hacerlo un poquito mejor. Buen balance del europeo para la selección y en concreto para tu equipo, para Movistar, un oro y un bronce no se cogen todos los días, ¿no? Sí, 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 un balance muy positivo para el equipo y bueno, y para la selección española también, así que contento de inaugurar este europeo con dos medallas. Bueno, pues gracias Daniel y enhorabuena. Muchas gracias.